Dice, ¿lo tienes de back? ¡Dámelo, va! ¡Va, eh, va! ¡Las manos pa' arriba! ¡Tení batallas, las manos pa' arriba! ¿Dónde está servido? Mira, 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 me lavo a pelar en esta mierda lo que creo Voy a hacer en esta mierda fácilmente lo asusteo Hay una pregunta en mi mente que no sé lo que creo ¿Cómo coño puede nacer en el mundo hago tan feo? En esta mierda fácil lo hago, buena mierda la colabo En esta primo esto la clavo En esta mierda te lo digo sin que no supiera Tranquilamente, primo, tú te vas pa' afuera Escucha bien, cabrón, que te rompo en instrumentales Sobre todo cuando mis rimas sí son bestiales Cantas demasiado mal, hermano Yo me pregunto qué te pasan las vueltas vocales Por eso mismo saben que yo le doy tan duro Vengo aquí con los compañeros Juro, hermano, que yo siempre es un duro Sobre todo cuando canto, suelo agitado en terceros ¿Cómo te siguen esta mierda más precoz? Buena mierda, no hay problema, primo, tú restale a Dios En esta mierda eres precoz Claro que va con sus compañeros Si no, no le chillan y Dios En esta mierda, primo, te lo digo es el deleite Cabrón, en esta mierda pasa página En esta mierda tú no buscas páginas Eres una máquina, pero porque pierdes el aceite Cállate, cabrón, que yo sí canto de jora Amigos, sí, los he conocido ahora Por eso mismo tú eres analfabeto Te enseño lo que es, algo de respeto Sobre todo cuando yo soy convincante Cállate, cabrón, que yo tengo todo el talante ¿Qué coño dices de Dios, hermano? No te das cuenta que Dios lo tiene salante No me ha atormentado, no me ha atormentado Te cuento Sobre todo cuando el respeto siempre lo ha usado Se puede pirarme de cuáles Puedo vender como quiero Porque saben que tengo la velocidad Se quedan parados Yo voy a comentar Cállate que yo te enseño lo que es rap Vengo, cabrón, que quiero hablar de cabullo No puedes conmigo Vengo, cabrón, no puedes ni voy a saber rápidamente De de pino Vengo, cabrón, perdona Vengo, cabrón, tú cállate la lona No puedes corredir ni voy a poner libre Que hay directamente en Barcelona En esta mierda me empezona con calma En esta mierda te lo digo Va a ser en marcha el arma En esta mierda, primo, que te espera No sé de falsa arma, pero falsa arma Tonto se va pa' afuera Normal que con un rap te pongas palote Te digo en serio, aunque esta mierda explote Represento al AGDP, al Drey Y sobre todo a sus vasotes No puedes cállate, cabrón, que no entienden Sobre todo cuando viene este consejiente Dime que te callas, pero ya no estás enfrente Cállate que suena alguien inteligencia ¡Vamos! ¡Ruido, joder, ruido! ¡Tres, dos, saludo! ¡Pasa Santa! ¡Una para Sánchez!